Desde que se halló el cadáver del Udín Gat Camarena de la O de 22 años en la maletera del auto de placa AJT 604, tras chocar en la carretera central en Chosica, Lima, Jordi Villanueva era buscado intensamente por ser el principal sospechoso. El que lo ha hospedado, el encargado, él no está ahorita. Entonces yo no sé nada. ¿Pero usted sí sabe de quién se trata? No, tampoco, no sé ni su nombre, no sé nada. ¿Quién ha venido a hospedarlo aquí? Su hermana creo, ¿no? Porque es lo que la señora vino diciendo que ha dejado ahí un vuelto y a buscar el vuelto. Y soy su hermana del chico que se ha hospedado, me dijo así. Más de ahí no sé. Este sujeto acusado de la muerte del Udín fue capturado en el Hotel Mitad del Mundo, en el distrito de Huancán, en la ciudad de Huancayo. Como se aprecia en estas imágenes con un total hermetismo y en un taxi, los miembros de la policía de la capital llegaron hasta Huancayo para detener al principal sospechoso de esta muerte. ¿Ha estado solo? Con su hermana, dijo que le había hospedado la hermana. ¿Solo recién ayer de la noche? Ajá. ¿Para amanecer de día? Sí. ¿En qué cuarto? ¿En qué piso? No, yo no le puedo dar información porque no sé, solamente yo soy la encargada de hacer limpieza, nada más. ¿Usted lo ha visto cómo está, pero golpeado, me dicen? No, yo no lo he visto, no ha habido ningún tipo de escándalo, nada, 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 nada. Por eso me sorprende, no sé nada yo. Según las investigaciones, luego de ser capturado, fue llevado hasta el hospital Daniel Alcides Carrión por una lesión en la nariz, producto del accidente automovilístico, y luego trasladado a la delincri de Lima.